Nunca vas a lograrlo Porque este más no das Porque ya hay miles de personas como tú Igual te piensas diferente Que patético eres Te crees que eres fuerte Que acaso no entiendes No vas a ganar No hay probabilidad Porque no eres tenaz Te dejas derrotar Ya tienes que parar No lograrás llegar Porque nadie lo alcanza Y menos tú lo harás ¿Quién mierda harás tú? Para joderme a mí Yo he dicho que necesito probarte algo a ti Voy a avanzar aquí Voy a moverme así Porque ahora mismo Lo que quiero es iniciarlo al fin Porque esas palabras siguen en mi mente Me siguen, persiguen Se quedan presentes Pero ya no escucho Porque estoy consciente Mi fuerza, mis puños Me impulsan al frente No vas a lograrlo No vas a lograrlo En forma de alcanzarlo No pienses ni intentarlo No pienses ni intentarlo Lo que igual vas a fallarlo No vas a fallarlo Pienzas a escuchar eso Seguir siendo su broma Pienzas a solo tomarlo Parar por unos cuantos O vas a contraatacar O vas a contraatacar Sí Dejar a la maldita gente Dejar a la maldita gente que piensa en parar Pensamientos que me jalan hacia atrás Porque ya no pienso parar Porque ya no pienso parar Ni dejar de avanzar Voces que ahora voy a silenciar Y que ya me oirán gritar Saben que al final Que ya voy a ganar No vas a lograrlo No vas a lograrlo No hay forma de alcanzarlo No pienses ni intentarlo No pienses ni intentarlo Lo que igual vas a fallarlo Igual vas a fallarlo Pienzas a escuchar eso Seguir siendo su broma Pienzas a solo tomarlo Pienzas a solo tomarlo Parar por unos cuantos O vas a contraatacar O vas a contraatacar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!